¡Nanishamoni! ¡Caro Yachtabanta! ¡Solterita Kunapa! ¡Luevamente Joaquín Atendale Barrera! ¡El Rey de Sarañusta! ¡Cantando las verdades! ¡No baile! ¡No baile! ¡Palmete arriba! ¡Palmete arriba! ¡Abran paso que ya estoy aquí con ustedes! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a hablar las verdades! ¡Yuna! Termina con golpito pa' adorar a Warby ¡Caupito, tamboras, calladoras bellas! Termina con golpito pa' adorar a Warby ¡Caupito, tamboras, calladoras bellas! ¡Sumácelo, lápiz, calladoras bellas! ¡Chateando, chateando, topadoras bellas! ¡Sumácelo, lápiz, calladoras bellas! ¡Chateando, chateando, topadoras bellas! ¡Joga, guán, caspapi! ¡Sotachar, discándайте! Joga, guán, cascata! ¡Marajú, dangigito! Joga, guán, caspapi! ¡Sotachar, discánd colouredas! ¡Vamos a cubitar, zarís, calle! ¡Rec�시po, yura, smare! ¡Tu pa' llora, smare! ¡Es que poniscata, ¡Yoyadiquimare! Reco lloras, Mari, toma lloras, Mari, y es que por izcata yo ya de mi Mari Saltadito, saltadito, llora mi acordiosito, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para mis preciosas bellas Díame que pienso en ti mi vida, ay no se que me pasa corazón, haz algo Dándole la vuelta, dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Dándole la vuelta, con mucho respeto y cariño, para que sufran las ingratas Capachanguita a ti, dormi cercanchimi Ni hoca marcha rimpi, cuidado la bella Capachanguita a ti, dormi cercanchimi Ni hoca marcha rimpi, cuidado la bella Papas y tondispa, amos y tondispa Muchas pa, muchas pa, yo cago a mi cosa Papas y tondispa, amos y tondispa Muchas pa, muchas pa, yo cago a mi cosa Mil gracias, así me cuidabas mi amor Con usted aprendí a amar y querer mi vida Eso nunca podremos olvidar ¡Ay no más! 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 ¡Ay no más!